Universidad Autónoma del Carmen, el ecosistema de servicios escolares de la UNACAR en apoyo a la trayectoria escolar del estudiante, de aspirante a titulado. Buen día, mi nombre es Erika Sánchez Chablé, Coordinadora General de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad Autónoma del Carmen. Hoy me acompañan los responsables de las unidades de la Dirección de Control Escolar y del Departamento de Desarrollo de Sistemas de la CGETIC, ya que gracias a su colaboración y al trabajo en equipo hemos logrado el fortalecimiento de este ecosistema de servicios escolares. El proyecto con el que participamos en la categoría de Innovación de la Gestión Mediante la STIC lo denominamos el Ecosistema de Servicios Escolares de la UNACAR en apoyo a la trayectoria escolar, de aspirante a titulado. Este proyecto ha tenido un impacto significativo tanto en el proceso administrativo como en la experiencia de nuestros estudiantes. Gusto en saludarles. Este proyecto se caracteriza por presentar los siguientes beneficios. Automatización de procesos administrativos que se ve reflejado en la reducción de tiempos, eliminación de filas para trámites, así como la eficiencia y transparencia en los procesos desde la preinscripción hasta la titulación. Contar con una bóveda digital donde se concentran los datos de estudiantes, lo que facilita a los administradores y personal de control escolar el acceso rápido a la información relevante. Esto agiliza la toma de decisiones y la generación de informes, así como la integración de procesos a través de la firma electrónica avanzada. En resumen, el proyecto del ecosistema de control escolar ha transformado la gestión administrativa y la experiencia de los estudiantes al optimizar procesos, mejorar la comunicación y ofrecer un acceso más fácil a la información académica. Recibiendo el premio, suben al podio la maestra Elizabeth Ojeda Castillo, directora de control escolar, y la maestra Erika Sánchez Chablé, coordinadora general de Tecnologías de la Información y Comunicación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.